Música Una satisfacción muy grande en ver crecer a una empresa a la vez que creces tú. Es vocacional completamente, desde niña quería estudiar ciencias biológicas y cuando entré en la carrera descubrí una parte que no conocía, que era la parte de la biología molecular y la genética. Música Llegar a un puesto de responsabilidad como el que yo estoy o en el que muchas mujeres en Andalucía estamos, implica un esfuerzo personal muy grande, pero también por parte de tu pareja o de tu familia que comprendas esta situación y te ayude y trabajemos al 50%. Música Bueno, VidaCel nace a partir de la generación de una nueva variedad de cannabis sativa que no es psicotrópica, ese es nuestro valor. Y a partir de esta variedad nosotros tenemos algunos de sus principios activos. Esos principios activos están demostrados por la comunidad científica que tiene muchas propiedades beneficiosas en el tratamiento de ciertas enfermedades. Nosotros utilizamos esos principios activos, esas moléculas, para hacerles una serie de modificaciones químicas que mejoren su potencial terapéutico. Y nosotros hemos visto que las moléculas que nosotros hemos diseñado y sintetizados nuevas, nuevas entidades químicas, tienen un efecto muy positivo en el tratamiento de esclerosis múltiple. Todavía estamos en una fase muy preliminar en animales y dentro de un par de años queremos empezar los ensayos en humanos. Música Pienso que somos una región muy potente que además atrae mucha inversión europea para potenciar el desarrollo de la comunidad autónoma. Gracias a Extenda y a asociaciones como VidaAndalucía intentamos potenciar cada vez más nuestra imagen. Música Pienso que a los que les interesa y les interesa a los que están haciendo consideran que es importante y valoran el esfuerzo diario que hay ahí detrás. Música